El día 29 de febrero de 2024, las fuerzas rusas fotografían el letrero que marcaba el edificio de gobierno de la ciudad de Orlovka, y que en su momento fue el núcleo de la defensa ucraniana detrás de Advitka. Mientras los rusos presionan y los M1 Abrams son destruidos, simplemente ya no queda nada que separe a los rusos del resto del Donbass. El día 29 de febrero de 2024, las fuerzas ucranianas en Orlovka huyen de la ciudad tras el derrumbe de su línea defensiva, construida la desesperada Trasadvitka, mientras las fuerzas rusas siguen presionando y avanzando para asegurar el resto del Donbass. Y es que como parte de una desesperada estrategia, los ucranianos lanzaron sus tanques M1 Abrams al frente, esperando lograr una victoria, o al menos retrasar a los rusos. Sin embargo, el implacable avance ruso ha puesto a los ucranianos contra las cuerdas, y tras la apresurada huida de Advitka, aún no logran reagruparse y recuperarse, y mucho menos han logrado establecer líneas defensivas efectivas. Los mapas situacionales del Donbass al último día de febrero de 2024, muestran a los rusos no solo acercándose, sino atravesando las líneas defensivas improvisadas por los ucranianos tras la caída de Advitka. Hablamos de trincheras a medio excavar y barreras improvisadas, que rápidamente están siendo superadas por los rusos. Y dado que solo queda campo abierto, los ucranianos simplemente ya no tienen puntos fuertes donde guarecerse o establecer nuevas líneas defensivas efectivas. Y ante el estado de colapso del frente ucraniano, la siguiente decisión sabia sería abandonar el Donbass y centrarse en la defensa de Zaporilla, que se convertirá en la convergencia del frente sur del Donbass y del frente sur ucraniano, donde los rusos también están logrando avances importantes, con la retoma de Robotin. Robotin, el pequeño poblado que cuando lo tomaron los ucranianos, los opinólogos decían que era estratégico y vital, pero ahora que Rusia lo retoma, no vale nada para los opinólogos, dejando en evidencia su sesgo a favor de uno de estos bandos en el conflicto. Sin embargo, y centrándonos en los combates en el Donbass, ahora se vuelve evidente que los ucranianos simplemente ya no cuentan con puntos de apoyo para la defensa, y si bien los opinólogos de lavadoras nos juraban que Advitka no llevaba a ningún lado, ahora lo cierto es que se trata de la puerta del Donbass y Rusia ya tiene vía libre para avanzar decenas de kilómetros y tomar el resto del Donbass, mientras que Ucrania tendrá que defender los Oblast circundantes. Los sucesos en el frente de batalla ocurren a un ritmo acelerado, y con los ucranianos huyendo en desbandada en el Donbass, las posibilidades de grandes avances rusos se vuelven bastante creíbles, incluso casi aseguradas, a medida que la mayoría de las agencias de inteligencia occidentales también advierten y temen una nueva ofensiva rusa en el verano, porque los rusos prácticamente no han sufrido desgaste, pero Ucrania ya no puede permitirse una ofensiva, incluso está en duda si lograría una defensa efectiva. Y es por ello que en esta ocasión lo que estamos viendo en el frente no es una sorpresa en absoluto, al menos no lo es para el equipo de Canal Conocimiento Militar, que ahora ve como sus predicciones se materializan, primero con la caída de Advitka, luego con el colapso del frente ucraniano, no solo en el Donbass, sino en otras regiones ucranianas, y en el futuro lo veremos con la tan esperada ofensiva en Kupiaks, y los avances rusos tanto en Kharkov como en el Donbass, una región que seguramente será asegurada por los rusos, antes de terminar el 2024. Sin embargo y por su parte la inteligencia británica MI6 y otros aliados de la OTAN ya prevén incluso un desastre mayor para Ucrania, un colapso más extenso del frente ucraniano, con la predicción de que Ucrania perderá al menos otros 4 o 5 Oblast durante el año 2024, que es un resultado realista, suponiendo que el ejército ucraniano no colapse en su totalidad durante el año 2024. Mientras tanto, Kiev se ha visto defraudada en su confianza y en sus esperanzas por los game changers occidentales que no han logrado cambiar la dinámica del conflicto y los resultados en el campo de batalla, y es que ciertamente Ucrania solo puede rogar por más armas, más recursos e incluso combatientes, tratando de evitar lo inevitable, una derrota ucraniana hacia finales de 2024 o en el transcurso de 2025, pues el colapso del estado ucraniano solo nos indica que lo peor para Ucrania aún está por venir. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estas a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!